Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos la nueva mini caja Flames of the Heart La cual ya había sido filtrada antes La cual confirmamos después de unos minutos de haber sacado el video Gracias a Random Plugs por cierto por eso Y también de una vez les aprovecho a decir que ya ahora tendremos más filtraciones Poquito antes de lo que normalmente las tenemos Así que no olviden estar suscritos al canal para no perderse de toda esa información Todas estas filtraciones No olviden también picarle al botón de la campanita para que les llegue la notificación apenas salgan los videos Pero bueno, regresando a lo que es la mini caja Flames of the Heart Esta sale el día 28 de este mes, no sabemos si sale en la mañana o en la tarde, pero bueno Esta caja nos trae Mayakashi Por cierto, desde ahora les digo, voy a decir mal este nombre muchas veces Les voy a decir como de 10 maneras diferentes en este solo video Así que ya están advertidos Y bueno, aquí te recomiendan las cartas esenciales Bueno, las URs más bien, que siempre También viene una carta SR que no se ha filtrado Así que ahorita la vamos a ver Y también nos explican los combos que justamente son los que habíamos visto Cuando estuvimos leyendo en las filtraciones Que era lo que hacía cada carta Pero bueno, vamos a empezar de una vez con los nuevos arquetipos Después nos vamos a los viejos y las cartas extras También les voy a mencionar cuánto costaría armarse cada uno de estos decks Por el número de cartas importantes que necesitas de cada uno Y al final ya diremos nuestro veredicto de si realmente vale la pena en la caja o no Entonces, primero empecemos con los Mayakashi Yoko es el UR Este es un sincro de nivel 9 Es un sincro genérico Y todos los sincros hacen exactamente lo mismo Si un monstruo sincro de dos niveles mayor Es destruido ya sea por batalla o por efecto Estando esta carta en el cementerio Puedes revivirla Y el segundo efecto de todos estos bueyes Es el que cambia En este caso, Yoko lo que hace es que puede destruir Un monstruo de tu oponente Ojo, no selecciona Esto es lo que lo hace bueno Pero recuerden que esto es únicamente cuando se revive Eso quiere decir, cuando es convocado de modo especial desde el cementerio No se puede activar cuando es invocado por sincronía Y bueno, si es destruido este Puedes sacar al de nivel 7 El Tengu Y lo que hace el Tengu es que puede destruir una carta de magia y trampa Igual, lo mismo que la otra No selecciona Y si es destruido Ya sea en batalla o por efecto Invocas a la araña Lo que hace la araña es que Quita a ambos jugadores La parte superior del deck Las tres cartas Entonces, crea cementerio Está bien Y si es destruido Sacas al último Que es el de nivel 3 Este su efecto es que Ya no pueden ser destruidos tus monstruos por batalla Por lo tanto Él mismo se está protegiendo Para que no pueda ser destruido por batalla Y que ya no te puedan hacer un daño La única manera sería que destruyan a este wey Por algún efecto Y ahora sí Te puedan atacar directamente Pero bueno Aquí me dirás Pero como hacemos Para tener a todos estos weyes en el cementerio Porque Obviamente los quieres tener en el cementerio Para poderlos revivir Entonces La manera de hacerlo Es la siguiente carta SR De los mayakashi La carta cantante La de nivel 2 Solamente puedes controlar Un dakim Cuando un monstruo mayakashi Es invocado de modo especial Desde el extra deck Eso quiere decir Los sincros Precisamente Puedes revivir Esta carta No tiene limitantes No se destierra Por lo tanto Cada vez que invocas a uno Puedes hacer otro sincro Con ese mismo Y así irle subiendo Dos niveles Eso quiere decir Que lo ideal Es empezar a hacer El de nivel 3 Ir escalando 5 7 9 E incluso Si quieres usar el efecto Del de nivel 9 Tendrás que escalar hasta 11 Solamente existe Un solo monstruo De nivel 11 El cual es El comedor de estrellas Que sale en una caja grande Y creo que en el TCG Nomás existen Dos monstruos De nivel 11 Que es Precisamente El comedor de estrellas Y aparte Un monstruo Mayakashi Que desgraciadamente No está en esta caja Pero bueno Entonces si Idealmente Vas hasta nivel 11 Si lo tienes Y no hasta nivel 9 Y obviamente Como quieres empezar Por nivel 3 Vas a usar A Yuki Lo bueno de Yuki Es que se puede invocar De manera especial Desde la mano O cementerio Si tienes a un Mayakashi En el campo Entonces Invoques a nivel 2 Pones a este wey Ya sea desde la mano O desde el cementerio Y listo Ah Y también te permite Tirar otro monstruo Desde el deck Al cementerio Entonces está bien Que hagas un poco De cementerio Luego de eso Nos vamos A las cartas SRs mágicas Está Mayakashi Return Y se selecciona Una carta Mayakashi Del deck Excepto esta misma Carta Y ya sea que la añades A la mano O que la envíes Al cementerio Solamente puedes usar Una de estas Por turno Está perfecto Es el buscador No tiene condiciones De activación Así que Está muy bien Yo creo que esta Se va a usar a 3 Y la otra carta SR Es winter Carta continua Dice Monstruos que control De tu oponente Pierden 100 de ataque Y defensa Por cada mayakashi Con diferente nombre En el cementerio Solamente puedes usar Uno de estos efectos Una vez por turno Dice Envía esta carta Y un monstruo Mayakashi Que controles Al cementerio Roba una carta Y la otra es Destierra Esta carta Y un monstruo Zombie Desde tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Mayakashi En tu cementerio Convócalo De modo especial Vale Está decente Porque tiene doble uso Cuando tienes en el campo Puedes ir bajando Luego si necesitas robar Lo haces De una vez Y luego En otro turno Puedes desterrarla Y revivir Un monstruo Lo que si es que No creo que se usa a 3 No es como La carta Buscador Y no es como El cantante Vale Nada más tenemos Dos cartas SR Muy importantes La UR No la estoy mencionando Por el hecho De que es un sincro Y como vieron Vamos a necesitar Mínimo una copia Del nivel 3 5 y 7 Entonces Aunque metamos A 2 de este Y 1 de nivel 11 Ya serían tus 6 cartas Y entonces ya nada más Pusiste 2 copias De este Así que No la vamos a tomar Para el precio Para poder construir Este deck Ya que si buscas Las 3 copias De las demás Pues a lo que Tienen que salir Los copias de este Y eso si quieres Juguar 2 copias Porque en realidad Si más que nada Se va a usar Una sola copia Y vas a meter Algún otro sincro De los niveles Que ya vimos 9, 7, 5 Para poder Usar sus efectos Ya que Bueno Iba a decir El principal problema De los monstruos Mayakashi Es que en el momento Que ya te destruyan A todos Y que ya no Tengas los sincros Para volver a invocar Y que Puedas Volver a subir Hasta nivel 9 Pues que haces después Pero hay varias cartas Que pueden revivir De hecho ya vimos Una de ellas Que es el winter Si es que la usas Pero también tenemos El shafu Por ejemplo Cuando es invocado De modo normal O especial Puedes seleccionar Un monstruo Mayakashi En el cementerio Y lo revives En modo de defensa Pero ves Sus efectos negados Eso quiere decir Que vas a revivir Lo más seguro A Yoko Lo único malo Es que no va a poder Destruir Un monstruo En el campo Pero ya con eso Vuelves a empezar El ciclo De que si te destruyen A este Sacas el de nivel 7 Y así sucesivamente Y la otra carta Creo que es La carta de trampa Metamorfosis Descarta una carta Luego selecciona Un monstruo Mayakashi Que esté en el cementerio O desterrado Convocarlo De modo especial Tu oponente No puede seleccionarlo Con efectos de cartas Este turno Y bueno No puedes invocar Más de manera especial Que no sea Mayakashi Si hay maneras De invocarlos De regreso Creo que esta va a ser Una de las principales Pero lo malo Es que es un poco lenta Pero bueno Lo mismo Podríamos decir Del otro El Shafu Lo bueno de la trampa Es que no te dice Que se nieguen los efectos Así que creo Que es mejor la trampa Que el Shafu De nuevo Les recuerdo Que tenemos el winter Por si quieren Otra opción Para revivir Y vale Con eso terminamos Con los Mayakashi Yo creo que esas son Las cartas Más importantes Entonces En cuanto al precio Cuanto me costaría sacar Inferiendo que queremos Triple de la mágica Y triple de Daki Tenemos que gastar Alrededor de 10.000 gemas De hecho Un poquito menos En promedio Pero Vamos a redondear Las 10.000 gemas Así que Está decente Y luego nos vamos Vamos a el siguiente Magia De 3.900 Casi 4.000 Casi 4.000 Casi 4.000 Casi el farmeo Y imposible De detenerlo Obviamente Siempre y cuando Ya puedas atacar ¿Verdad? Entonces De ahí en fuera Este güey Lo que hace Es que si es convocado De manera especial Por un efecto De Goki O si es convocado De manera normal Le baja el ataque A un monstruo Desde la mano Y convocarse De manera especial Y al mismo tiempo Aumentar El ataque De otro monstruo Goki Por 800 de ataque Entonces Si se fijan Lo que hacen Es simplemente Aumentarse el ataque Buffearse Entonces Es un arquetipo Clickdown Pero no tiene Pues absolutamente Forma de defenderse De otras cosas La única carta Que los defiende Es el Goki Ironclaw Pero como dije Tienen que atacar Entonces Si se están enfrentando Por ejemplo A un several elementos Se ve el elemento En el momento Que entres en la battle phase Activa su efecto Te voltea boca abajo A tu monstruo De 3000 o 4000 O lo que le quieras Poner de ataque Y no puedo hacer nada Así que Por eso es que No lo veo tan bueno En el arquetipo Ahorita Pero bueno También tiene Otra carta Ups esta no Una carta de magia El cual lo se celebra Muy bien Selecciona Una carta Goki Que controles Y un monstruo En tu cementerio Destruye el primer objetivo Y revive al otro Eso solamente Puedes activar Una de estas por turno Entonces seleccionas A un monstruo Goki Que controles Lo cambias por otro De cementerio Y con eso puedes Buscar Cualquier carta Goki Debido al Goki Que se envía al cementerio Entonces Estos se aceleran Muy 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 bien Igual y se puedan usar Para farmeos Pero bueno Esos son los dos arquetipos Nuevos Que tenemos Además Viene un poco de soporte Para un arquetipo viejo Que son Los Shiranuis Bueno Entre comillas Shiranuis Ahorita voy a decir por qué Dice Si tu ponete Controla un monstruo Descarta Un monstruo zombie Convoca De modo especial Un Shiranui Con diferente nombre Desde tu deck O cementerio También no puedes convocar Monstruos de manera especial Excepto monstruos zombies Por el resto de ese turno Solamente puedes activar Una de estas por turno La carta está buena Porque te puede sacar Cualquier Shiranui Del deck Lo único malo Es que tiene condición Como ya habíamos dicho En el video de filtraciones Se puede usar Para defenderte Lo colocas boca abajo Tienes un monstruo En tu mano Te atacan Activas la carta Y ya sea que tengas Al monstruo de nivel 2 El que pueda hacer Sincros desde el cementerio O que tengas A otro monstruo Sacas al de nivel 2 Precisamente Tu oponente sabe Que si te lo destruye Ya vas a tener material Para hacer tu sincro En el siguiente turno Eso es lo más importante Entonces En mi opinión Yo creo que La gente Lo va a jugar Pero no lo va a jugar A más de 1 o 2 Porque como dije Con condiciones No es tan bueno Y ahora si Lo que he estado diciendo De que no nada más Es para Shiranui Es porque bueno De hecho en la imagen Se ve a Shiranui Y se ve también A los Mayakayashi Esto es porque Los Mayakayashi También lo pueden usar Se fijen nada más Dice Descarta un monstruo zombie Los Mayakayashi Son también zombies Y tienes que sacar Si o sea un Shiranui El efecto de solitario Que creo que se llama El SR Puede ser usado Precisamente Para los Mayakayashi Entonces puede usar Fácilmente Esta carta En el deck De Mayakayashi Estuve diciendo Mayakayashi Como les dije En todo el video Voy a estar diciendo Otros nombres Pero bueno Otra carta a considerar Que puede ir también En el deck De los Mayakashi Y bueno La otra carta SR De los Shiranui Es Shiranui Style Solemnity El nombre de esta carta Se convierte en Shiranui Style Sintesis Mientras esté en la zona De cartas de magia y trampa Una vez por turno Puedes activar Uno de estos efectos Destierra un monstruo zombie Desde tu cementerio Las invocaciones normales Y especiales De monstruos zombies No pueden ser negadas Por el resto de ese turno Incluso si esta carta Deja el campo Obviamente ahorita No hay tantas cartas Pues que se estén usando En el meta Eso sería más para el futuro Pero de todas maneras Puedes activar este efecto Simplemente para Desterrar un monstruo zombie De los Shiranui Y así poder activar Sus efectos de destierro Entonces está bien Y la otra es Selecciona un monstruo zombie Que controles Destierralo Luego envía un monstruo zombie Con defensa cero Desde el deck Al cementerio Esto te puede crear Cementerio Para poder Hacer tu 5 Precisamente Desde el cementerio Y también aparte Estás esterrando otro monstruo Entonces puedes Activar efecto de destierro Así que Pues podré usarse También esta carta Pero igual No la veo usándolo A más de uno O sea simplemente Será como Una carta extra En caso de necesitarlo Y bueno Las otras cartas De los Shiranuis Ya son cartas R's y N's El Shiranui De nivel 5 Y ahora tienen Un sincro nivel 5 Y también está La carta del viejo Pero según yo Los efectos No se van a usar Así que no creo Que se meta El sincro Se metería nada más Para tener un Sincro 5 Shiranui Y ya Y bueno El otro arquetipo Que me hace falta Son los Evolutis Y Evolusaurios Pero la verdad No creo que sea necesario Tocarlos Ya los habíamos leído En federaciones pasadas Si les ayuda a los Evolutil Pero obviamente No lo suficiente Como para que sean meta Así que regresemos A las cartas Que nos hacen falta Que no son de arquetipos La última UR Gizmek Dice Puedes invocar esta carta De modo especial Desde la mano Sacrificando un monstruo Que fue invocado De manera normal Solamente puedes usar Los siguientes efectos Una vez por turno Durante tu main phase Si esta carta fue invocada De manera normal O especial Ese turno Inmediatamente Después de que se resuelva El efecto Invoca de manera normal Otro monstruo Y si lo haces No puedes convocar monstruos De manera especial Excepto monstruos Con el mismo tipo original Que ese monstruo Y el otro efecto Es que Si esta carta Convocada de manera especial Por su propio efecto Es sacrificada Ganas 2050 puntos de vida Aquí lo primero Que se me ocurrió Fueron los monstruos De sacrificio Es que decir Invocas a un monstruo De manera normal Activas el efecto De este wey Sacrificas al monstruo Invocas a este Puedes hacer Otra invocación Normal Un monstruo De sacrificio Sería lo ideal Vas a sacrificar A esta carta Y entonces ganas 2050 puntos de vida Así que se podría usar Con los monarcas Pero la verdad Siento que es Una carta extra Nada más Para hacer La invocación De un jalón Entonces No me siento tan guau Lo que si es que Pues es una UR Si te sale prismática La podrás meter En tu deck de autoduelos Y así invocar Doble mono Invocas a uno Sacrificas Invocas a este Invocas a otro Y ahora si puedes Te quedar con Dos monstruos Pero bueno Díganme ustedes En los comentarios Que otras utilidades Le ven a esta carta Luego tenemos La SR Tatsunecro Si esta carta es invocada Digo Si esta carta es invocada De manera normal o colocada Fuera ser usado Como material de sincronía Puedes usar un monstruo Desde la mano Como otro material De sincronía Y si lo haces Todos los materiales Son desterrados En lugar de ir al cementerio Solamente puedes convocar Monstruos de manera especial Que sean zombies Esta bien para ser Sincros Luego de eso Ya tenemos las cartas Que son de los arquetipos Y nos vamos a Lord Gaia De Fierce Knight Dice Si tu oponente Controla monstruos Y tu no controlas monstruos Puedes invocar esta carta De manera especial Desde la mano Una vez por turno Si un monstruo Con mayor ataque Fue a ser invocado De manera especial Puede hacer que esta carta Gane 700 de ataque El segundo efecto Esta Lo importante es que Se invoca de manera especial Si no tienes monstruos Y tu oponente Controla monstruos Básicamente es un Ciber Dragón Entonces El Ciber Dragón Es una carta UR de caja grande Esta carta ya es De mini caja Por lo tanto Ya tenemos Una carta Puedes invocar de manera Especial Barata Entonces Muy bien Eso contribuye Un poco A lo que diré Al final Luego tenemos La nueva carta Beast of the Pharaoh Si esta carta Es en vez del cementerio Para la invocación De sincronía Puede seleccionar Un monstruo De nivel 4 O menor De tipo zombie Desde el cementerio Convócale de modo especial Esto le puede servir A los Bueno A todos los decks Que usen Synchros zombies Entonces Mayakashi Y también Los Shiranubis Podrían usar esta carta Pero no creo Luego tenemos Las cartas Que son De los arquetipos Y listo Con esto terminamos Las SR Y UR Lo demás No creo Que sea necesario Mencionarlo Si ustedes piensan Que me salte Algo muy importante Me lo dicen En los comentarios Ah si Sky Striker Mecha Esta carta Ya les había comentado De que Solamente serviría Con Yo creo que Lava Golem Por el hecho Que no tenemos La zona extra De monstruos Entonces solamente Podemos seleccionar Monstruos del oponente Lo único que se me ocurrió En ese momento Fue Lava Golem Pero También Varios me dijeron En los comentarios Que se podría usar Contra A Leister Porque activan El efecto De invocación Obviamente Seleccionando a Leister Tú activas Esta carta En respuesta Seleccionas a la Leister Y Ups Ya se gastaron Invocación Se va al cementerio Y a la Leister Se queda ahí Entonces Eso es otro uso Pero obviamente Eso sería Como Side deck Creo que la única forma Que realmente La podríamos meter En un deck Sería para un Lavagol Pero bueno Igual y después Metan La zona extra De monstruos Y ahora si Como dije Creo que ya no hay Ninguna otra carta Que mencionar Dígame si Me salte alguna Mi predicto Es que Bueno Ya hablé De los Gouki Que no creo Que hagan mucho Pero Es un buen Deck Beatdown De hecho Como tiene Varios monstruos Poderosos Los que estén Empezando apenas Podrían venir a esta caja Para armarse De muchos monstruos Que tienen Muy buen ataque Los Gouki Tienen todos Casi muy buen ataque Este se puede Inconvocar de manera Normal sin tener Que sacrificar Y también Tenemos al Lord Gaia Entonces tienen Muchas cartas De buenos ataques Que te pueden servir Para ya sea Un deck De autoduelo Rápido Y también Para tener Tu primer deck Y no nada más eso Sino que también Tienes monstruos Genéricos Sincros De nivel 9 7 5 Y 3 Así que Muy bueno Para armarte De unas cuantas cartas Así que Para nuevos Está perfecta La caja Y para meta Yo creo que Lo único potencial Serían Los Mayakashi Pero no tienen Muchas formas De deshacerse De cartas Del oponente Las únicas cartas Que pueden destruir Son Esta carta Que puede destruir Monstruos Y esta carta Que puede destruir Cartas de magia Trampa Pero se fijan Tienen tanto ataque Así que Creo que se las van a ver Un poco negras Con algunos decks También No tienen Buenas respuestas Más que Convocarse a los otros Güeyes Y defenderse Y ya Entonces pues siento Que les hace falta Igual y se combinen Con alguna otra cosa Como dije Se podrán combinar Con alguno de los Shiranuis Y hacer uso De esta carta Pero ya veremos Ah se me olvidó Mencionar Dije el costo De más o menos Armarse el Mayakashi Que era más o menos 10 mil Lo mismo va para Los Goukis Si es que lo quieren armar Ya que nada más Tienen dos cartas Que realmente vas a querer A tres Que son el Cobra Y el Super X ¿Listo? Conclusión No siento que vaya a ser Tan poderoso Pero como dije antes Para los nuevos Esto creo que es Muy 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 buena caja Entonces si estás empezando O si te vas a hacer Una nueva cuenta Puedes venir por esta caja Y sacarte Muy buenas cartas Pero bueno Díganme ustedes que opinan En los comentarios O en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más noticias Y más filtraciones Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!